Durante los últimos 15 días se aprecia un descenso de la tasa de incidencia de casos positivos a la COVID-19 en el país. De acuerdo con datos ofrecidos por el Director Nacional de Epidemiología, Dr. Francisco Durán, continúa disminuyendo los pacientes activos a partir de un mejor balance entre los nuevos casos diagnosticados y las altas médicas. Ayer, un total de 5.010 altas se dieron en nuestro país. Estamos hablando de 738 altas más que los casos que se diagnosticaron. Y esto es lo que nos hace posible, este balance positivo, reducir el número de activos que tenemos ingresados en estos momentos. Sin embargo, el Dr. Durán alerta que no existen motivos para la relajación de los protocolos sanitarios y del comportamiento ciudadano responsable. La vacuna evita que, o si no tienes ninguna comorbilidad, que evoluciones hacia la gravedad, hacia la muerte. Pero no evita precisamente que te contagie. Por lo tanto, las medidas hay que mantenerlas por un periodo de tiempo que no sabemos, pero me imagino que sea todavía por este año completo. Durante la jornada de este domingo 3 de octubre fallecieron 38 pacientes por COVID-19, 8 menos que el día anterior. No obstante, se mantiene un alto número de personas en terapia intensiva, 106 en estado crítico y 251 graves. Por otra parte, continúa el avance del proceso de vacunación masiva en el país. Según la más reciente actualización, el 48.8% de la población y el 55.7% de la vacunable ya ha completado el esquema de inmunización. Melvin Joel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.